Y este fin de también vamos a tener espectáculo aquí en Tucumán. Y qué bueno poder anunciar que vamos a tener teatro y teatro del nuestro, teatro tucumano. Esta noche vamos a disfrutar de una obra de teatro muy interesante. Fíjense, esta noche sube escena La Denuncia, una obra con grandes actores tucumanos que nos van a hacer pasar un gran momento. Esta divertida comedia llega al teatro Rosita Ávila. Bueno, La obra La Denuncia, que es una comedia donde un grupo de actores de radioteatro están en crisis pero ellos tienen que dar función, cueste lo que cueste, a pesar de los insólitos problemas que comienzan a surgir. Por ejemplo, que todas las actrices mujeres de esta compañía se fueron. Así que bueno, lo tienen que resolver allí porque hay que dar función sí o sí. Bueno, muy sólitas situaciones que nos van a hacer realmente divertir y pasar un muy buen momento esta noche a las 22 horas en el Teatro Municipal Rosita Ávila. Una comedia muy divertida que habla sobre los actores y las dificultades de los actores para hacer teatro. Es una compañía de radioteatro que tiene que salvar sí o sí una función. En realidad a estos pobres actores, cuatro actores, ya se le fueron las actrices. Y se le fueron por hambre, supongo, el hambre fue de más que la vocación. Se le fueron y ellos tienen que hacer sí o sí una función. De pronto tenemos que afrontar dificultades técnicas, ayuda a los escenarios. Y bueno, para eso está la profesión, para eso nos preparamos. ¿Qué se va a llevar la gente esta noche con esta obra? Yo creo primero que se va a llevar una buena actuación. Es un grupo muy profesional. Hemos puesto todo, todo para que salga lo mejor.